Músicos locales sorprenden a sus seguidores con nuevas producciones que comienzan a sonar en plataformas como Spotify y Apple Music. Así es el caso de Machicura que acaba de lanzar nuevas canciones que incluyen un video realizado con inteligencia artificial. Se parte de la fusión de sonidos que trae el nuevo estilo de este cantautor oriundo de Colbún. Pronto también vamos a estar haciendo show en vivo en octubre ya, partiendo con la gira Amor Sureño. Así que se vienen hartas cosas. Vamos a estar también lanzando más videoclips en los meses que se vienen. Así que desde acá del Mable Sur, para la gente, ojalá que les guste mucho la música de Machicura. El romanticismo llega de la mano de Jaguar, que con su tema busca responder a la pregunta ¿Cuántas veces se puede romper el corazón? Se trata de una composición bailable que forma parte del tercer disco del artista penquista radicado en Talca. Sigue la línea de sus producciones anteriores Tu sabor en mi boca, Ojitos de penumbra y Una vez más, donde habla de amor y desamor. Espero que disfruten mucho este nuevo trabajo que hice con mucho cariño y que va, como les dije, va a formar parte de este nuevo disco y se vienen más canciones, se vienen anuncios, se vienen muchas cosas entretenidas para este año, así que espero que me acompañen en todo ese proceso. El Urbano, el artista talquino, B.B.J. Hopper, lanzó un nuevo single titulado De Nuevo Usted. Y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Nuevas propuestas de artistas de la zona que buscan cautivar a todo el mundo. ¡Gracias!